Y ahí vamos, saludos, para el estado de Campeche, allá en México mi compa. Nació Centroamericano, pero tuvo que emigrar, naturalizado mexicano para progresar. Agradecido con México por la oportunidad, muy agradecido está. El camino que él anduvo no es fácil de caminar, las veces que se ha caído se ha sabido levantar. Se convirtió con esfuerzo en todo un profesional. No ejerció en su carrera, no hubo oportunidad. Se fue a Estados Unidos en busca de progresar. En su mente estaba firme esas ganas de ayudar a su familia y papás. Sabía que tarde o temprano su meta iba a alcanzar. No se perdería por nada, solo quería trabajar. Con el tiempo ya las cosas se comenzaron a dar. ¡Echele ganas compa Chema! ¡Puro pa' delante viejón! ¡Saludos para su padre, don Panchito! ¡Y para su madre, doña Cande! ¡Que Dios los bendiga siempre! Conoce del 420 pero trabaja legal. Sus padres se preocupaban y no les iba a fallar. Cada escalón que ha subido no lo piensa ya bajar. Para arriba ya va. Desde el año 2004 en California está. Un día ya por sacramento tal vez se lo han de topar. Mientras Dios le preste vida. Pa' delante le ha de dar. Heredó bien de su padre el carácter para actuar. Y ser noble y solidario es gracias a su mamá. En su cachorro Saúl tiene toda su fe puesta. Va a ser gallo cuando crezca. Voy a decirle su nombre porque le habla el corrido. Es José Carlos Gutiérrez por todos muy conocido. Pero le dicen el Chema sus familiares y amigos. Saludos para la familia Madrigal Tinoco hasta Mérida. También para el Copa Fidel. Saludos mi amigo. Puro pa' delante mi Copa Chema. Fierro viejón. Ediciones para usted.